¡Para Vilce! ¡Uy, el pavo! ¡El Juaco me llamó! ¡Ay, Juaco! ¡Sale, me puede que está nevando! ¡Oooh! ¡Qué lindo! ¡Oooh! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo está quedando la camela! ¡Mira el pavo! ¡Está quedando blanco! ¡Oooh, mamá! ¿Ya viste usted una cosa así? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Esta es agua con neve! ¡Esta es la que dice el agua neve! ¡Sí, pero así empieza! ¡Porque ya se está poniendo blanchito! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Lo embarró! ¡Ay, señor! ¡Mira la chiquilla! ¿Cuándo? ¡Bájame el teléfono ahí! ¡Márcamela ahí! ¡A lo mejor! ¡Está descargada! Aló, ¿estara la nieve? Como cae la nieve Ya, ya lo espero Esa es nieve, de verdad Está medio estero Ya, ¿qué es el auto? ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, sigue elevando el talca. Ahora se ve maravillosamente hermoso. Mira, hasta que salió con su arma fructosa y se le llenó de nieve. Y que ha llegado el viejito más puero. Y que cuando lo gritó, y lo chiquitamos a lo lejos, me decía. ¡Oh, bueno! Y era el valor final. Señoras y señores, sigue el valor agregado. Por mira, el valor agregado, señoras y señores. Porque vamos con la línea telemónica. El 22.18.50, el 22.18.50. Como lo vamos a hacer, el día para que nos cuente que está ocurriendo. Recaucionando, señoras y señores, conversamos con Charles de Cuba. Recién me decía Miguel Ángel, que hay que haber mucho cuidado al conducir. ¿Aló, buenos días? Buenos días, Miguel Ángel. Sigo, ¿qué le hablo ahí? Claude, cuéntame, Claude. ¿Ya? 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 Claude, una pregunta. ¿Se está solidificando la nieve o no? ¿Se está solidificando algo? ¿Se está solidificando algo? ¿En la pista se desgranca la pista? ¿Ya? Ahí se complica la cosa. Ahí se lo complica. ¿Ya? Perfecto. Un abrazo, que tenga buen viaje, hermano. Chau, vamos a, chau, que nos vayamos bien amigos, vamos a la otra línea, nos vayamos bien. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.